Del 13 al 19 de enero de 2023, en el Distrito Naval Pacífico, se atendieron 10 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 13.065 toneladas métricas de mercadería en general, 20.000 toneladas métricas de azúcar y 3.400 toneladas métricas de melaza, importándose 8.340 toneladas métricas de mercadería en general, 20.355 toneladas métricas de granos, incluyendo maíz amarillo, 38.618 barriles de diésel, además 205 vehículos livianos, 150 buses y 272 cajas de repuestos. Asimismo se atendieron dos veleros extranjeros con cuatro turistas a bordo y un barco de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 5.700 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe, se atendieron un buque mercante con 118.918 toneladas métricas de mercadería de importación y 399.678 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, un buque tanque con 309.09 barriles de diésel y 127.27 barriles de gasolina. De igual manera, 16 barcos de la flota pesquera industrial con 103.599.53 libras de producto marino. Asimismo se atendieron 12 barcos de cabotaje con 711.15 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, El Bloch, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, se atendieron 405 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 93 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 119 ferries de transporte de carga con 8.112 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 117 ferries de carga con 6.380 pasajeros con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos Río San Juan, se atendieron 168 lanchas con 5.166 pasajeros cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua.